En la iglesia de Nostra, y eso es más o menos en el diente que se escucha aquí. En la iglesia de Nostra, y eso es más o menos en el diente que se escucha aquí. La iglesia de Nostra, y eso es más o menos en el diente que se escucha aquí.